¿A qué te sirvo si ya no eres feliz? Cuando te abrazo ya no te siento aquí Siento al tenerte que traes puesto un disfraz Ni de día ni de noche me llenan las migajas de amor que me das Porque ves corazón Aunque veas el amor en mis ojos Si te cuadra me largo y me voy Aunque veas el tirón es mi vida Para ti es nuestro amor puro teatro Tú la estrella y yo actor segundo Porque ve corazón Aunque veas el amor en mis ojos En el suelo estará y he pintado O eres mía cien por ciento a mi lado O de plano tiro bajo el telón Porque ve corazón Aunque veas el amor en mis ojos Si te cuadra me largo y me voy Aunque veas el tirón es mi vida Para ti es nuestro amor puro teatro Tú la estrella y yo actor segundo Porque ve corazón Aunque veas el amor en mis ojos En el suelo estará y he pintado Tú eres mía cien por ciento a mi lado Por el plano tiro bajo el telón